Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Este es un video anunciando las cosas que vengo haciendo en mi canal. Tengo un canal de, bueno, un grupo de rituales, que hacemos rituales. Bueno, yo pongo diferentes cosas ahí. Si estás interesado, voy a dejar el link aquí abajito de mi Facebook. Me agregas y pues dice, solecito, quiero que me agregues a tu grupo de rituales. Igual también estoy haciendo lo que es un grupo, bueno, tengo un grupo de belleza donde ponemos fotos de cómo nos vemos cada día, cuando nos maquillamos. Apenita me voy a poner puntual con eso, cómo me arreglo, cómo me maquillo. Voy a hacer video en vivo para que me puedan ver. Incluso todo el grupo ponemos fotos de cuando nos arreglamos, nos pintamos y hacemos diferentes actividades. Vengo haciendo diferentes cosas. Mi canal se viene tratando de salud, de bienestar, de muchas cosas, de muchas cosas, de recetas naturales, embarazo, de alto riesgo, consaclaje, personas que están en riesgo, mujeres que quieren salir embarazadas, personas que tienen problemas de diferente tipo, problemas de óvulo, problemas de menstruación, diferente, diferente, etcétera, etcétera. Este es más, más, más para esas personas que quieran saber porque me dijeron, oh, pero todos esos rituales, pero no lo había dicho, discúlpenme. Pero de hecho, apenas de que abrí mi Facebook, empecé abriendo un grupo dando información de cosas así, como de rituales. Igual también tengo, para personas que quieran salir embarazadas, un ritual de embarazada que lo pueden intentar también. Voy poniendo diferentes cosas en este grupo. Es un grupo totalmente privado. Me agregas en mi página de Facebook, si estás interesada de belleza o de ritual, incluso puedes ir también a mi página de Facebook. Ahí vengo poniendo diferente información, diferentes pasos, diferentes tipos de recetas que no puedo hacer video porque son realmente de tiempo. Si te has interesado, voy a dejar el link aquí abajito de mi Facebook. Me agregas incluso. Tiene que ser un Facebook que sea normal, que tenga foto, que ya tenga tiempo, porque realmente no estoy agarrando personas que se hagan Facebook por mi privacidad. No más así. O sea, esto es por privacidad a mí y porque realmente pues ya pasamos. Bueno, pasé y mis compañeras incluso no todas vieron, pero realmente pasamos a problemitas con personas que se estaban agregando, se estaban haciendo Facebook nuevo y realmente se estaban agregando y pues estaban agrediendo a mis compañeras. Realmente es la única cosa que estamos haciendo ahorita. Hay un grupo de rituales. Si estás interesada, bienvenida. Me pones, solicito, quiero, porque eso no sale en mi página, solamente tienes que decirme o ponerme un comentario. Igual ahí está en mi página, en mi muro. Es privada, totalmente privado. Mi Facebook de las cosas que venimos haciendo. Si tú comentas, si tú pones tu foto, igual también es de belleza. Es privado entre nosotras, aparte de todas que nos estamos ayudando y nos estamos apoyando. Si quieres pertenecer a ese grupo, bienvenida. Puedes dejar el link aquí abajito y nomás me dices en comentario, me pones, quiero que me alegres al grupo de belleza o de rituales. También ahí vengo poniendo muchas cosas para personas que tienen negocio, que cómo poder hacer diferentes cosas en su propia casa, que tú mismo lo puedes hacer sin necesidad que paguen con otra persona. Es muy fácil. Solamente ahí dice las cosas que tienen que hacer, los pasos que tienen que hacer. Yo nomás le pongo y ustedes se fijan cualquier duda que tienen, pues ahí me ponen un comentario, como han venido haciendo muchas de ustedes. Solicito, cómo se hace esto o cualquier tipo de duda, pero prácticamente vengo poniendo todo ahí de los rituales que se vienen haciendo. Incluso si estás interesada, hay un ritual de embarazada, lo puedes hacer muy fácil desde tu casa y dice las cosas que tienes que hacer. Y pues bienvenidas a todas. Un beso y un abrazo. Y pues que Dios me le bendiga a cada una de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.